Estamos casi en las puertas de una nueva era de la política, de formas completamente nuevas de politicidad, tomando el espacio público. Es grandioso. Nuestros antagonistas de Proyecto Histórico, que ni les llamo enemigos, porque no me gusta siquiera la palabra enemigo, los llamo antagonistas de Proyecto Histórico, están reaccionando con virulencia y están colocando en la plaza marchas fundamentalistas, un cristianismo fundamentalista. Que no son todos los cristianismos, pero es un tipo de cristianismo que está plantado, es un implante, porque son marchas que aparecieron en menos de 10 años, mientras nuestro movimiento, el movimiento feminista, tiene casi 70 años, hasta que llegamos a este gran momento. Proyecto Histórico,